¡Hey! ¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo mejorar la resolución de un video y lo vamos a hacer de manera gratuita para que pasen de esto a esto y lo vamos a hacer de manera muy sencilla. Así que sin más, comencemos con este tutorial. Y bueno amigos, ya nos encontramos en el escritorio y aquí nosotros tenemos el video que vamos a mejorar. Vamos a darle doble clic. Y como verán amigos, este video cuenta con poca resolución, es pixeleado y vamos a cerrarlo. Ahora sí amigos, vamos a ingresar a esta sección de WidenRAR. Voy a estar dejando un enlace en la descripción de este video para que ustedes puedan descargarlo con tan solo un clic de manera directa y sin exportadores. Una vez que demos doble clic, ustedes van a tener esta carpeta que es portable. Vamos a darle doble clic y van a tener este instalador que es EXE. Damos doble clic y esperamos un momento a que se instale. Bueno amigos, ya terminó de instalar y como verán ya tenemos también aquí el programa en el cual vamos a mejorar los videos. Vamos a minimizarlo un momento y ahora amigos lo que vamos a hacer es llevar este video hacia esta sección. Llevamos hacia un costado y simplemente lo arrastramos. Bueno amigos, como verán aquí nosotros vamos a poder alejar y acercar con la rueda del mouse. Ahora sí amigos, vamos a hacer la siguiente configuración. Vamos a ir hacia esta sección y vamos a elegir Gaia CG PCG HQ. En Presets vamos a ir a esta sección y vamos a poner HD 1920x1080. Vamos a seguir bajando un poco y vamos a ver que tenemos formato JPG. Vamos a darle clic y vamos a elegir MP4. Bueno amigos, aquí ustedes pueden elegir la ruta hacia donde ustedes quieren que vaya. Bueno, lo siguiente que podemos hacer también es cortar el video para ver desde qué punto a qué punto queremos mejorarlo. Dando clic aquí hacemos un corte y cerramos el siguiente corte dando clic en esta sección. Yo lo voy a dejar completo. Ahora amigos, para iniciar ya la mejora vamos a darle clic hacia esta sección. Aquí nosotros vamos a poner cualquier contraseña amigos, vamos a escribir cualquier cosa simplemente por rellenar esta edad. Vamos a presionar OK, vamos a dar clic en cerrar y vamos a volver a presionar esta parte de Start. Ahora sí amigos, vamos a tener que esperar un aproximado de 5 minutos a que empiece ya el programa a trabajar por predeterminado. Bueno amigos, aquí ya tenemos la pantalla compartida. En la parte izquierda nosotros vamos a ver el video al cual vamos a mejorar y en la parte derecha vemos el video totalmente mejorado. Así que podemos acercar un momento para ver. Como verán, esta imagen se encuentra pixelada y esta parte se encuentra totalmente corregido. Y así de sencillo vamos a empezar a corregir el video. Amigos, este proceso de mejora suele demorar un par de horas. Es totalmente gratuito a comparación de otros programas que les cobran ustedes por hacer este trabajo. Esto lo hace totalmente gratuito, pero eso sí, van a tener que esperar unas horas para que vean este resultado. Bueno amigos, vamos a minimizar un momento. Como verán amigos, aquí ya tengo el video totalmente corregido. Tengo el antes y el después, así que vamos a reproducir el antes. Vamos a ver que el video contaba con algunas imperfecciones como píxeles y no tan definidos. Ahora sí vamos a ver el video totalmente corregido. Damos doble clic. Como verán amigos, aquí nosotros tenemos ya el oso totalmente corregido. Y lo van a ver en una calidad en HD 1920x1080. Bueno amigos, vamos a volver a esta sección. Y así de sencillo amigos, ya estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este video, te invito a suscribirte al canal. Darle me gusta, dejar tus comentarios. Compartirlo con algún amigo que no sabía este datazo. Y ya sabes que conmigo, hasta la próxima.